Y bueno camaradas, bienvenidos a esta sesión de Yolo Chidmes en la cual yo les hablaré de noticias, impresiones, recomendaciones y algún que otro chidme de forma rápida sea que lo más reciente y no tan reciente que me he topado, empezamos. Ya terminó la primera temporada de Arkane dejando su lista de logros, tanto por ser la serie más vista en Netflix que este último trimestre, así como teniendo la mejor calificación en la plataforma de Netflix, una apuntación perfecta en Rotten Tomatoes, mientras que los usuarios la califican con un 98%, aunque habrá que esperar para la siguiente temporada ya que Riot Games anunció que esta no saldrá en 2022. Ya tenemos la lista de los juegos que Xbox y Playstation ofrecerán en diciembre por su servicio de paga, siendo de parte de Xbox los juegos de Diez Capiz 2, Tropico 5, Orcs Must Die, un juego que combina acción con mecánica de defender la torre e Insanely Twisted Shadow Planet. Y de parte de Playstation 5 se ha infiltrado los juegos de Mortal Shell, un Southlake que recibió buenas críticas, Godfall, Stranger Edition y LEGO DC Super Viance. La próxima actualización de X-Men Paris 3 traerá a México como civilización jugable. Sí, sí, México el país será una civilización como tal, además de traer consigo mismo un nuevo mapa, la civilización ofrecerá la opción de que en lugar de avanzar de edad como cualquier país primer mundista, podré elegir una revuelta como opción, lo cual traerá más nuevos y nuevas posibilidades estratégicas que aseguran harán de México una civilización más adaptable. Y todo para poder decirle a tu rival, ahora la bebes o la derramas. A dos meses de lanzamiento oficial de New World, Amazon enfrenta críticas de parte de sus propios usuarios, quienes empiezan a mostrar hartazgo desde los errores menores que se presentan en sus mecánicas, la imposibilidad de hacer PEP en el juego, mecánica principal del MMO, la falta de contenido en game y errores en los mismos patches como lo fue el caso de la semana pasada, en la cual, en servidores europeos, se entregaron hasta 300 mil de euro a los jugadores del juego, lo cual rompe la economía. El mismo Amazon mencionó considerar un reseteo de servidores, aunque claramente este día tiene debates por ambos lados. Las rebajas de otoño ya llegaron a Steam, y como cada año, trae desde tímidos hasta jugosos descuentos en varios juegos. Podemos encontrar varios grandes juegos a un buen precio como Dome Eternal, Resident Evil Villas, Assassin's Creed Odyssey y Origins, GTA IV edición completa, Batman, Arkham Knight y un basto, etc. Las rebajas estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, así que si te sobra dinero, tiempo, energía y tienes una PC game lo suficientemente poderosa para jugar tus juegos más deseados, esta es una buena oportunidad. ¡Hora de rushear! La temporada 2 de The Witcher se estrenará el próximo 17 de diciembre, y en un nuevo teaser podemos ver a Geralt luchando contra un nuevo enemigo. Se va a dinámica anunciando el lanzamiento de la beta de CTRTF Trainer para Unreal Engine 5, un programa con una capacidad de generar expresiones faciales en tiempo real con un resultado sorprendente. Registro en SRV sugiere que Uncharted Legacy Tips Collection, colección que tendrá Uncharted 4 y The Lost Legacy a PC, podría no traer multijugador. Y nada más camaradas, espero les haya sido de interés este tipo de contenido, y me despido diciéndoles un excelente fin de semana, así como invitándoles a comentar o criticar este video. Me despido de ustedes, que estén bien, ¡hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!